Si tú quieres que tu teléfono se vea de esta manera, o de esta manera, o de alguna otra manera, al cargarlo y olvidarte de la animación aburrida que tiene, quédate a este video. ¡Hola de nuevo amigos! Sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps. En esta ocasión, como pueden ver, estamos aquí con otro video. Otro video de una aplicación muy, muy, muy chida para sus teléfonos. En este caso yo utilizo un Xiaomi y se trata de una aplicación que es para cambiar la animación de carga. Y en este caso yo les voy a mostrar cómo pueden cambiar esta animación de una manera bastante rápida, bastante sencilla y que prácticamente debe funcionar para cualquier teléfono. Y sí, por si se lo preguntan, estas animaciones de carga que vamos a utilizar también muestran el número en decimales, como lo pueden ver, porque hay veces que yo no sé por qué tenemos esa costumbre de que nos gusta ver cómo el teléfono va cargando con sus números decimales, subiendo 50.02, .03, .04, .1, .2, .3. Todo esto lo vamos a tener con esta aplicación. Y pues bueno, no me distraigo más amigos, vamos allá con el video. Y bueno, como tal aquí ya estamos en el teléfono, que por cierto, también yo tengo por aquí este widget de este fondo de pantalla de Nexus, de ese teléfono que era genial. Por si ustedes quieren que yo les muestre cómo tenerlo, pues simplemente díganmelo. Pero bueno, ahora lo que nos interesa es cómo vamos a cambiar la animación de la carga. Entonces bueno, para esto simplemente ustedes se van a ir a Play Store y aquí van a buscar esto que se llama Pika Charging Show. Este de aquí, Pika Charging Show Charging Animation. Lo seleccionan y pues bueno, prácticamente esta es la aplicación. Es tan fácil como instalarla. Y listo, una vez que ya está instalada, simplemente la abrimos. Le damos en Agree and Continue. Y como pueden ver, aquí nos trae varias opciones y nos dice pues que compremos la suscripción y no sé qué. Pues de momento yo no la voy a comprar. Entonces bueno, nosotros nos vamos a ir a la parte esta de la izquierda o aquí donde dice Animación de Carga. Y pues bueno, vamos a buscar la gratuita. Le damos aquí en Animación Gratuita. Y como pueden ver, tenemos varias. Estas de aquí. Si ustedes seleccionan alguna, por ejemplo, esta de aquí se me hace que se ve cool. Y le ponen ahí. Ahí nos muestra cómo es. Por ejemplo, esta también está del dinosaurio. Que esa tiene incluso hasta sonido, como pueden ver. Está esta otra, que también se ve bastante cool. Pero bueno, yo de momento voy a utilizar esta del dinosaurio de aquí. Simplemente la seleccionamos. Le damos en la palomita. Y ahí nos va a decir, permisos requeridos. Si no estableces tus permisos, no funcionará. Pues simplemente le damos en Configurar. Y vamos a buscar aquí la aplicación de Pika Charging Show. Aquí está. Y simplemente ahí le damos donde dice Permitir. Mostrar sobre otras apps. Salimos de ahí. Y ahora le vamos a dar donde está esta palomita. Y vamos a configurar. Yo en este caso no quiero que tenga ese sonido. Porque la verdad no me gustó. Así es que le voy a dar en Off. Luego aquí, tiempo de juego. Este es el tiempo que va a durar. Mostrándose, yo le voy a dar 30 segundos para que se vea. Y método de cierre, pues dándole doble clic. Eso es para quitar la animación si le apretamos dos veces. Y también yo quiero que solo me la muestre en el bloqueo de pantalla. Para que no me esté molestando. Y lo más importante, esto que dice Tutorial de configuración. Como pueden ver, dice que está al 40%. Visualizar en la pantalla de bloqueo. Esta parte de aquí. Le van a dar en Configurar ahora. Y aquí nos dice, en Detalles de aplicación. Vas a Administrador de permisos. Permitir visualización de pantalla de bloqueo. Notificación en pantalla de bloqueo. Le dan en Detalles. Después se van a ir a donde dice Otros permisos. Y aquí dice Mostrar en pantalla de bloqueo. Como ven, está desactivado. Simplemente le dan en Permitir siempre. Después de hacer esto, otra cosa muy importante. Es activar esto que dice Charging Notification Service. Le dan donde dice Establecer fondo de pantalla. Buscan algún fondo de pantalla que les guste. Cualquier cosa. Obviamente, este fondo no tiene por qué cambiar el que ustedes tienen. Pero puede que sí se los cambie. Así que les recomiendo que utilicen alguno que les guste. Por ejemplo, en este caso yo voy a utilizar este. Esto es nada más para que cargue, digamoslo así, el sistema de la carga. O sea, la animación que se cargue sobre este fondo. Entonces le dan en la palomita. Y listo, le dan Definir como fondo de pantalla. Y si nosotros ya salimos de aquí y bloqueamos nuestro teléfono. Ahí como pueden ver, a mí no me quitó mi fondo porque yo tengo otro fondo personalizado. Pero al cargarlo, como pueden ver, ahí ya empieza. A mostrarme la carga. Y como pueden ver, ahí va subiendo el porcentaje. Se ve bastante cool. Y ahora voy a poner también la del dinosaurio este de los rayos. Y como pueden ver, si vuelvo a bloquear mi teléfono y lo pongo a cargar. Ahí me muestra al dinosaurio. Bastante, bastante cool. Cargando mi batería, como pueden ver. Y así de esta manera, ustedes pueden tener varios tipos de animación de carga. Y de otra manera, si ustedes no quieren en esta parte que dice Charging Notification Service. Que no quieran utilizar un fondo de pantalla, también pueden configurar el widget. Para esto, simplemente dejan presionado en su pantalla. Le dan en Widgets. Se van hasta donde diga. Pica Show. Y utilizan uno de estos. Por ejemplo, yo utilizo uno de estos pequeños. Y aquí ustedes seleccionan cualquiera de estos. Por ejemplo, a mí me gusta este. Le dan en Configurar ahora. Y listo. Con este widget, ustedes ya van a tener cargada la aplicación. Y de esta manera, cuando ustedes conecten a cargar su teléfono. Va a mostrarles el dinosaurio. Aquí bastante cool, como ustedes pueden ver. O cualquier animación que ustedes pongan. Recuerden que también hay algunas Premium que se ven muy, muy cool. Y bueno amigos, como pudieron ver. Así de sencillo pueden hacer esta opción ustedes. Esta aplicación genial. Para que cambien esa aburrida animación de carga. Como pudieron ver, hay bastantes aplicaciones bastante buenas. Lamentablemente algunas son de paga. Pero es fácil conseguir los coins que se ocupan. Y si no, hay algunas gratuitas. No hablemos de craquear. Porque ahí yo no me meto. Pero la cosa es que está bastante genial. Entonces bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Que puedan tener su teléfono mucho mejor. Más tuneado. Y pues bueno. Esto es todo por esta ocasión. No olviden apoyarme suscribiéndose al canal. Dejándose un like. Y dejándome sus comentarios y opiniones por aquí abajo. Un saludo y hasta pronto.